Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Erika, el día de hoy vamos a hacer un look apto para cualquier ocasión si quieren ver como es que lo hice, quédense conmigo hoy vamos a hacer un maquillaje apto para cualquier ocasión para la escuela, para el trabajo, para una cita, para ir a tomar el café con las amigas, para lo que quieras incluso creo que hasta sirve para un evento de noche, un evento especial porque con la parte del ojo enmarcado con un buen delineado y los ojos brillantes realmente es un maquillaje que favorece para cualquier ocasión, así es que vamos a empezar yo solo voy a estar utilizando dos sombras, voy a empezar utilizando el color café para contornear y marcar mi cuenca esto lo voy a hacer tomando un pincel ancho que me va a permitir difuminar yo ya traigo aplicada mi prebase porque la parte de mi párpado es más oscura que el resto de mi cara y necesito unificar ese tono trato de enfatizar, en concentrar el color en la parte externa y ahora voy a tomar otro pincel para aplicar la sombra clarita esta parte, esta sombra clarita solo la voy a estar utilizando en el párpado móvil y la aplico a golpecitos para intensificar el color ahora voy a tomar un gel delineador o ustedes pueden tomar su delineador normal, el de su preferencia que puede ser su lápiz, un delineador líquido, el que ustedes quieran y vamos a hacer nuestro delineado favorito para hacer la colita de un delineador la forma que yo he encontrado más sencilla de hacerla es haciendo la cabeza un poco hacia atrás para que no haya pliegue en el párpado y desde abajo dirijo una, empiezo a trazar una línea en dirección a las, a la ceja una vez que tengo esta línea regreso hacia adentro para rellenar tomo un poco más de producto y lo voy a pasar en un tercio de las pestañas inferiores y con nuestro dedo anular lo difuminamos un poco muy bien una vez que terminamos nuestro delineado y en ambos ojos todavía apliqué un poco la línea de las pestañas inferiores voy a tomar la misma sombra cafecita y nuevamente con el pincel delgadito lo voy a estar aplicando sobre el resto de las pestañas inferiores vamos a aplicar máscara de pestañas aquí puede ser tan abundante como ustedes lo prefieran voy a tomar mi corrector estos son como productos que nos pueden ayudar a cambiar la mirada mucho voy a utilizar mi base bueno, lo que estoy utilizando es una de MAC que tiene como medio la consistencia de de mousse y es la Studio Tech voy a tomar ahora una brocha muy sueltita para aplicar los polvos habituales lo que nos resta nada más es aplicar un blush yo voy a aplicar uno muy suavecito un rosa muy suavecito primero yo voy a empezar aplicando un lápiz este rosa es hermoso muy intenso esto sería todo espero que les haya gustado que lo pongan en práctica por favor las invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima bye bye chau chau y